Romero. Gustavo. Rosalba. Ok, estamos pasando lista. Good night. Good evening. How are you? Good evening. Fine? Fine, thank you. What about you? Fine, happy to be here. Ah, excelente. Ok, bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra última videoconferencia de esta semana. Mire cómo hemos avanzado, ¿verdad? Vamos ahí avanzando, avanzando. Y quiero que me cuenten cómo vamos con la plataforma. Cuéntenme, a ver. Yo, Fichar, ahorita yo me equivoqué en una, en el verbo to be. Ok. No sé cuál es la última. No le acerté, pero no entiendo cuál sería. Bueno, ahora vamos a ver ese tema. Vamos a hacer una... Podría, podría, podría ver la... ¿La plataforma? Sí, ahorita. ¿Se la muestro? Veámosla. Sí, 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 claro. Veámosla en el suyo. Claro que sí. Esta es la que tengo yo ahorita. Esta es la única que me... Pero acá no... Steven tendría que ser... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos despacio. Esta es una conversación, ¿verdad? Entonces, ya, cuando ya pasó la conversación, vamos, mire. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. My name is David Medina. Steven is over there. Is... No, 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 no. Are you Steven Carson? Yes, very good. Are you Steven Carson? Hi, I am Nicole Johnson. Y después dice Steven. Steven dice... Yes. No, ahí te tiene que ser... Steven, nice to meet you. Ajá. ¿Cómo empieza la frase, mucho gusto? It's nice. It's nice to meet you. Ah, yo sería... It's nice to meet you. Vamos a ver. A ver. A ver. La letra I al inicio va a ser mayúscula. Ajá. ¿Verdad? Luego el I apóstrofe S le podría funcionar. Ahora, cuando le menciono el apóstrofe, porque cuando usemos el apóstrofe, vamos a tener el cuidado. Fíjese que en el teclado, usted va a encontrar el símbolo del apóstrofe y el símbolo de la tilde nuestra, que son dos símbolos diferentes. Entonces, el de la tilde, usted ya sabe dónde está. Está a la par de la letra P. Ese no es. Ese no es. Es. Usualmente, el apóstrofe está en la tecla, en la línea de los números, en la misma tecla donde está el signo de interrogación de cierre. Normalmente está ahí el apóstrofe. Ok. It's... ¿Te le envía? Por favor. ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya ve, ustedes lo hicieron. Sí, claro. Miren, 25 sobre 25 puntos. ¡Muy bien! Exacto. Hoy... Ok. Vamos a ver... ¿Cómo...? ¿Hay algún otro ejercicio? No, solamente. Solo que para dejar de compartir. Ok, no se preocupe. Usted, ahí donde dice parar compartir o stop share. Ahí está. Ya ve. Muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias que estaba atento de compartirnos la duda que tenía. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo respecto a la plataforma? Ahorita, ¿cómo vamos y todo? ¿No? ¿Estamos bien? Creo que sí. Ok, muy bien. Estoy caminando. Muy bien. Ahora, le voy a contar cómo vamos en el avance, antes de que nos vayamos ya al desarrollo de los contenidos. Ese día estamos, como decíamos, teniendo la última videoconferencia de la semana. Mañana no tenemos videoconferencia. Regresamos el día lunes. ¿Verdad? ¿Lunes? Monday. Monday. Very good. Monday. Ok, ahora bien. Recordábamos que en las dos primeras semanas vamos a desarrollar secciones 1, 2 y 3. Quiere decir que la sección 2 la vamos a dejar casi terminada el día de hoy. La vamos a terminar el próximo lunes y luego iniciamos la sección 3. La sección 3 la debemos terminar al final de la semana, porque recuerden que al final de la sección 3 tenemos el examen de medio curso. El día jueves de la próxima semana vamos a explorar juntos el examen. No lo vamos a desarrollar juntos. Lo vamos a explorar juntos. Instrucciones, detalles, para que luego ya se queden ustedes haciendo. Quiere decir que en este fin de semana usted tiene que terminar sección 1, sección 2 y casi, casi sección 3. Pero si usted quiere terminarla, termínenla. No hay ningún problema. Aquí no le vamos a decir nada porque usted avance. Usted avance, practique todo lo que pueda. Es donde está Allán y todo eso, ¿verdad? Sí, exactamente. La tercera, ¿verdad? Esa es la... Dígame, Rafael. No, esa es la 3. No, en la 2 estamos terminando con el verbo to be, que lo vamos a ver este día. Ahorita le muestro la 3. Sí. Ahora estamos viendo acá, what's this? Y tenemos, miren, ya le muestro los temas. Estamos con what's in your bag, ya lo hicimos. This and this, lo vamos a ver ahora. Vamos con las oraciones con el verbo to be, que también vamos a ver y vamos a terminar con las preposiciones. Eso es en la sección 2. Luego, en la sección 3, estamos hablando de where are you from. Vamos con nacionalidades, ¿verdad? Vamos con oraciones negativas. Vamos con la edad y más números, porque solo hemos visto hasta el 10. Vamos con WH questions y con adjetivos. La sección 3 vamos a tener varios puntitos ahí que desarrollar, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien acá? Sí. Ok, very good. Vámonos entonces, mire. Estábamos practicando el día de ayer con este vocabulario. Muy bien. Y usted me ayuda aquí. What's this? Let me see. Good. This one? This one? Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Very good. Mobile phone. Mobile phone. Okay. Mobile phone. Here? Change. Change. Very good. Change. This one? Credit cards. Credit cards. Very good. Y acá? Wallet. 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 Y acá? Wallet. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Good. Aquí? Mint. Good. Acá? Son glad. Son glad. Access. Very good. Earbox. 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 Gum. 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 ¿Acá? Perfume. Perfume. Muy bien. Muy bien. ¿Acá? Tissue. Tissue. Sí, tissue. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Fíjese bien. Nos vamos a concentrar ahora en los objetos que solamente tenemos uno, que son los que están en singular. Ahora, siempre y cuando usted tenga solamente uno, usted va a usar el artículo A o el artículo AN. En ese contexto, A significa uno y AN significa uno. La diferencia es... Sí, dígame, Rafael. No, este es, ¿cómo lo dijera? De género masculino y género femenino, ¿no? No, 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 no. Nada tiene que ver. No, no, no. ¿Qué es la diferencia? Sí, la diferencia es que en una se utiliza con consonantes y la otra es con... Vocales. Vocal. Muy bien, muy bien. Ahora, consonante y vocal, pero estamos hablando de sonidos, no de las letras. No es que veamos una letra, sino que lo que escuchemos. Por ejemplo, acá, el sonido, este es buc, buc, sonido consonante, entonces yo voy a usar antes un sonido vocal, a, a buc, ¿verdad? A, buc. Muy bien. A chair. Vamos a ver, chair es sonido consonante, entonces, a, a, chair. A chair. A ver, vamos a ver, esta E no suena, miren, solo decimos, sharp, nair, good, sharp, nair, good, sharp, nair, good, sharp, nair, yes. Char, nair, sharp, nair, sharp, nair, very good, vamos a ver, fíjese acá, el sonido es vocal, ombrela, entonces voy con an, an, ombrela, 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 ombrela. An, ombrela, 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 ombrela I'm orange. Very good. Vamos a ver. Lipstick. A lipstick. A lipstick. Very good. Very good. A lipstick. Very good. Vamos a ver. Si yo le digo car. A car. Car. Yes. Very good. Elephant. I'm elephant. 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 I'm elephant. Yes. Very good. Very good. Okay. Doctor. A doctor. A doctor. Yes. Very good. A doctor. Veamos. Pen. A pen. A pen. A pen. Very good. Batch ID. A batch ID. A batch ID. Batch ID. Okay. Mobile phone. A mobile phone. Yes. Very good. A mobile phone. Yes. Lemon. I'm lemon. I'm lemon. I'm lemon. Very good. Yeah. Very nice. Yes, yes. Okay. ¿Estamos bien? Very nice. Muy bien. Yes. Oh. Yes. Good, good. Vamos entonces. Pasamos al siguiente tema. ¿Verdad? que tenemos en la plataforma. ¿Tomaron ya esta imagen? Sí. No. Okay. Estoy dormido. Estoy dormido. Okay. Tomémosle entonces. Mom, please. Okay. Go ahead. Go ahead. Ready. 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 Okay. Everybody. Yes. 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 Okay. Good. Siguiente punto en la plataforma. Fíjese bien. En la plataforma tenemos el uso de this y de these. Yes. Estos dos. Pero yo les estoy poniendo los cuatro que existen. ¿Verdad? Para que veamos la diferencia. Fíjese bien. Esta franja de arriba es la franja para cuando estamos en una situación singular. Entonces yo digo this y yo digo that. That. Muy bien. Como es singular, yo estoy usando an apple. An apple. Aquí estoy diciendo una manzana, ¿verdad? Una manzana. Ahora, la diferencia entre this y that es la distancia. Si usted lo tiene cerca, usted dice this, this, an apple. This is an apple. That's very good. Y si usted lo tiene lejos, dice that, this, an apple. ¿Estamos bien hasta acá? That is an apple. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Aquí estamos ya en la franja del plural. Y entonces yo voy a decir this y voy a decir those. Those. Ok. Estos dos son los que ocupo en el plural. Ahora, como es plural, aquí ya no hay a ni an. Y aquí tampoco hay a ni an, porque es plural. Y como es plural, aquí el objeto va en plural. Mire, apple. Apple. Aquí no va, mire. Aquí es solo uno. Apple. Y aquí está cerca, yo digo these are apples. These are apples. These are apples. These are apples. Yo digo those are apples. Ok. Ahora, la diferencia en la pronunciación es, aquí es this. This. Acá es this. This. Es un poquito más largo. Muy bien. This. Entonces digo this. 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 Very good. Very good. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. This. This. Very good. Ok. Entonces, ¿cómo es la pronunciación? Acá sería. Vale, vamos a ver. Hagamos los cuatro. Cómo no, con mucho gusto. Hagamos. This. 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 Is that. That. Those. 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 Is those. Those. ¿Cómo con D? Sí. Those. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Listen and repeat. A ver, permítanme. Vamos. This is an apple. This is an apple. 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 ¡Esto es un apple! ¡Esto es un apple! ¡Esto es un apple! ¡Estos son árboles! ¡Esto son árboles! ¡Estos son árboles! Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes. ¿Tomamos la fotito? Yes, I do. Oh, very good. Moment, please. Yes, ok. ¿Ready? Ready. Ok, muy bien. Vamos a ver, miren, llegamos al verbo to be. Very good. Vamos a ver, fíjese bien. El verbo to be tiene tres formas de ser conjugado. Am, is, are, nada más. Estamos hablando del verbo to be en presencia. Y lo que tenemos que grabarnos acá es que siempre que yo voy a hablar de mi persona, yo voy a usar am. I am a student. ¿Ready? I am a student. ¿Quién está colocando mi cuadro? Digo yo. Ok, I am a student. I am a student. I am a student. Very good. Ok. Vamos a ver. I am a student. Siempre que voy a usar he, she o is, yo voy a usar is. Y ahora bien, he está sustituyendo, ajá, he está sustituyendo a algún, algo, quién me está coloreando el cuadro, digo yo. Ok. He está sustituyendo a un nombre de un varón. ¿Verdad? Si yo digo Mario is a teacher, yo lo puedo sustituir por he is a teacher. Ahora, she, sí. She está sustituyendo al nombre de una mujer. Si yo digo María is a journalist, yo puedo decir sustituyendo she is a journalist. She is. Ok. She is. Sí, una periodista. Muy bien. Vamos entonces. It está sustituyendo. Ya sea un objeto, un animalito, puede ser un lugar o puede ser una situación. Si usted habla de la fiesta, por ejemplo, puede sustituirla con it. Ahora bien. It's a party. Cuando sea uno, cuando sea uno, si ya usted tiene, si este es un gatito, vea, uno, pero si son varios gatitos, entonces usted usa he, que es el plural. Muy bien. Entonces, estos tres, vamos con is. Vamos a repetir. He is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. Ok. He is a journalist. He is a journalist. He is a journalist. It is a book. It is a book. It is a book. It is a book. Muy bien. Ahora bien, hasta aquí tenemos las formas en singular. Hablo de mi persona, hablo de un joven, hablo de una señora o señorita, y hablo de un animalito, de un objeto, ¿verdad? Como decíamos. Ahora iniciamos con las formas en plural. Para las formas en plural vamos a usar are. Entonces, we es cuando yo estoy incluida y digo nosotros. We are mechanics. We are mechanics. Very good, very good. We. Sería lo mismo que si yo digo Mario en I, porque sería Mario y yo, en otras palabras, nosotros, ¿verdad? Mario and I are mechanics. Vamos a ver acá. Muy bien. Ahora bien, you, acá está, mire. You puede funcionar como usted o puede ser ustedes. Entonces, ¿de qué dependerá? A quien usted se dirige. En la cantidad. Sí. Si yo estoy hablando solo con una persona, le digo you y le digo lo que le tengo que decir. Pero si estoy hablando con un grupo, yo le digo you y me estoy refiriendo a todos ustedes. ¿Ya? Entonces, you are pilots. You are pilots. You are pilots. You are pilots. Very good. You are pilots. You are pilots. Very good. Y luego they, si estamos hablando de ellos, ¿verdad? They are policemen. They are policemen. They are policemen. They are policemen. Very good. They are policemen. They are policemen. Very good. Ok. Muy bien. Vamos a repetir. Recuerden que mientras más repetamos, mientras más practicamos, mejor aprendemos. I am a student. I am a student. I am a student. I am a student. She is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. She is a journalist. 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 It is a book. We are mechanics. We are mechanics. Okay. You are pilots. You are pilots. You are pilots. They are policemen. 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 Very good. Muy bien. ¿Ya tomamos la fotito? Yes. Yes, no. A moment, please. Okay, okay. Yo lo primero que hago es apareciendo y la tomo. Tan inteligente, Víctor. Okay, ¿ya estamos? Over and down. Ready? Ready. Everybody. Yes, okay. Ahora me lo voy a llevar a los breakout rooms y lo que ustedes van a hacer es que van a practicar con estas mismas oraciones. Se turnan. Uno lee una oración, otro lee otra, otro lee otra. Y practiquen. Si ya terminaron, sigan, sigan, sigan. Solo unos dos minutitos vamos a estar ahí y luego regresamos porque tenemos más contenido que cubrir, ¿ok? Vamos entonces. Vamos a hacer de tres participantes los grupos. Please click on join. Please click on join. Ya les envié la invitación. Click on join. Denle click a entrar. Muy bien. Yeah, very good. Rosalba. Muy bien. Hello. Hello. Okay. Muy bien. ¿Hola? Hola, ¿sí te escucho? ¿No? Hola, sí, te escucho. Hola. Yo sí te puedo escuchar. ¿Me escuchas bien? ¿No te escuchas bien? Sí, yo sí, sí. Claro, claro. Okay. Okay, mam. Claro. ¿No? 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 En Bero 2D, ¿verdad? Sí. Es la última que puso. Ah, okay. I am a student. ¿Si querés? I am a student. Ajá. Una yo, una tú. Una yo, una tú. ¿Ok? Okay. Okay. Inicio. Okay. I am a student. He is a teacher. She is a journalist. It is a book. We are mechanics. Mechanics. Yes. Yes. I am a mechanic. Ah, okay. Okay, okay. You are a pilot. 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 Good, yes. They are policemen. ¿A quién le toca? They are policemen. I am a student. He is a teacher. She is a journalist. ¿Cómo le dice? She is a journalist. Journalist. She is a journalist. It is a journalist, yes. I am a student. He is a teacher. She is a journalist. It is a book. It is a book. We are mechanics. You are pilots. They are policemen. El otro, Rafa. El otro cuadro. Veamos el otro, pues. Sí, cómo son. They are policemen. Vamos de regreso, creo ya. Sí. Okay. Pero logró copiar la pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno. ¿Será que la teacher no saca o...? Sí, ella no saca. Sí, tranquilos. Usted siga, usted siga. Sí. ¿Seguimos o ya hay que ir al grupo? No, no, no. Yo me los llevo otro ratito. Ahorita practica. ¿Quién iba a decir quién se quedó? Si gusta, comienzo yo de abajo para arriba. Okay. They are policemen. You are pilot. Yes, good. They are mechanics. It is a book. She is a journalist. He is a teacher. I am a student. They are policemen. They are policemen. You are pilot. We are machine... We are... We are... We are mechanics. We are mechanics. She is a book. She is a journalist. She is a teacher. I am a student. They are policemen. You are a pilot. A pilot, yes. We are mechanics. It is a book. She is a journalist. She is a teacher. I am a student. Very good. Yes, very good. Bueno, me los llevo, me los llevo. Ahora sí me los llevo. Okay, okay. 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 Yeah, very good. Muy bien, muy bien. Muy buena práctica. Miren, los felicito. Vamos a ver. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando acá. Tenemos acá. Muy bien. Acá estamos. Tenemos acá. Muy bien. Eso es lo que hemos estado practicando. Sí pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí. Okay. Vamos a ver. El siguiente es un ejercicio cortito. en el cual vamos nosotros. Tenemos tres opciones. Am, is, are. Y lo que vamos a hacer es ir llenando acá solamente con una de esas tres. Aquí tengo el ejemplo. I am French. Aquí French es la nacionalidad, ¿verdad? Okay. I am French. Vamos a ver acá. My surname is López. Very good. Sorname is last name. Sorname es apellido. My surname is López. A ver, repetimos por favor. My surname is López. My surname is López. Okay. Vamos a hacer el número dos. We are. We are. Very good. Yeah. We are from Madrid. We are from Madrid. We are from Madrid. From Madrid. Let's repeat. We are from Madrid. We are from Madrid. We are from Madrid. From Madrid. Very good. I am. Number three. I am. I am Ana. I am Ana. I am Ana. I am Ana. Okay. Number four. Antonio en Juan. That. Antonio. ¿Cómo? ¿Perdón? Antonio en Juan. Antonio en Juan. Tenemos tres opciones. Am, is, are. 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 Estamos hablando de ellos, de Antonio y de Juan. Antonio en Juan. Are. Are. In room. Seven. Seven. Very good. Allí errimos los números. Hasta un bingo hicimos. Okay. Antonio en Juan. Are. In room seven. Let's repeat. Antonio en Juan. Are. Are. In room seven. Are. Very good. Okay. Vamos a ver. Number five. The teacher. The teacher. The teacher. Is. English. English. English es la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, the teacher, porque solo hablamos de un teacher. The teacher is English. Very good. The teacher is English. Let's repeat. The teacher is English. The teacher is English. Yes. Good. Very good. Okay. Number six. You. You are. You are. In class. You are. In class. Three. Are. In class. Three. You are. In class. Very good. You are. In class. Three. Yes. Very good. Three. Number seven. She is. She is. A student. A student. A student. A student. She is. A student. A student. She is. A student. Very good. Okay. Dígame, dígame. Acá, allá al momento de escritura, he visto en algunos casos que va el apóstrofe y la M, es válido. ¿Es válido? O sea, de las dos maneras es lo correcto. Sí, de las dos maneras. Ah, ok. Ok, gracias. Lo vamos a ver acá hoy, lo vamos a ver acá, no se preocupe. Gracias. Ok, gracias. Dígame, dígame. Fíjese que ahí en la plataforma, en la que estuve haciendo primero de las actividades, yo puse así donde decía I am not, y lo puse con el apóstrofe y no me lo valió. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en el teclado decíamos, tenemos dos símbolos, la apóstrofe y la tilde. Entonces, si usted, nosotros estamos acostumbrados a usar la tilde, si la usa como apóstrofe, no se la va a reconocer. La tilde es la que está normalmente a la par de la letra P. Y el apóstrofe normalmente lo encuentra en la línea de los números, en la misma tecla donde está el signo de interrogación de cierre. Normalmente está ahí. Entonces, pruebe con eso, ya verá. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Let's repeat. My surname is López. 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 We are from Madrid. We are from Madrid. We are from Madrid. We are from Madrid. I am Ana. I am Ana. Antonio and Juan are in room 7. Antonio and Juan are in room 7. Antonio and Juan are in room 7. The teacher is English. The teacher is English. The teacher is English. You are in class 3. She is a student. She is a student. She is a student. Very good. Tomamos la imagen, la foto de esta imagen, por favor. She is a student. Okay, okay. Yes, yes. Over and down. Hecho y terminado. Okay. Finish? Yes? Finish, yes. Okay. Todos tenemos la imagen, ¿verdad? Sí. Entonces, con estas oraciones y con las anteriores, nos vamos a ir a las breakout rooms a practicar. Recordamos, mientras más practicamos, más aprendemos, ¿verdad? Vamos a leerlas uno por uno ahí. Nos vamos a turnar. Okay, please click on join. Okay, please click on join. Very good. Okay. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿me oyes? Ok. Apareciste, Oscar. Estoy volvido. Ok. Vamos a iniciar, entonces. Ok. Ok. Mi nombre es López. And we are from Madrid. I am Ana. Antonio and Juan are in Room 7. The teacher is in English. You are in class 3. She is a student. Okay. Now you. My summer name. I am French. I am French. No, en la primera. My surname, dijo, is López. Yes. Sure, ¿cómo se pronuncia el segundo? Sorname. 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 A ver, tenemos name, ¿verdad? Y ahora vamos con sorname. Sorname es como que fuera una O. Ajá. Sí, exacto, sí. Como si fuera de madre, de sor, de monja, sor. Ajá, yes, sorname. Pero no bien hecha. No bien hecha la O. Sorname. Sorname. Sí, porque recuerde que el sonido de la R cambia un poquito, ¿verdad? Sorname. 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 Yes, good. We are from Madrid. Good. We are from Madrid. I am Ana. Ah, vamos uní una. Ah, sí. ¿Y que repite lo mismo que la Cris? Sí. Ah, perdón. Entonces sería Antonio y Juan. No. Ah, cómo no, la cuatro me toca. Sí, pero dijiste Antonio y Juan. Ay, perdón. Antonio y... ¿cómo se pronuncia? Se me olvidó. And. 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 Yes. Yes. And. Antonio y Juan, they are in room 7. English. Is English. Yes. Is English. Is English. The teacher is English. Yes. You are in class three. Three. Good. She is a student. Yes. You are, you are in class three. Otra vez, vamos de nuevo. Otra vez, vamos de nuevo. Otra vez, vamos de nuevo. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Ok, acá estábamos. Ahora fíjese bien. Necesito, por favor, que tomen foto de esta imagen. Acá es lo mismo, el mismo ejercicio. Usted va a decidir si vamos a comprar con am, con is o con mar. Pero no lo vamos a hacer en este momento acá. Tome la imagen, lo voy a enviar otra vez a los grupos, pero hoy voy a cambiarlos de grupo y lo van a desarrollar en los grupos. Luego me los traigo acá al aula y entre todos vamos a resolver estos ejercicios. ¿Tenemos ya la imagen todos? Todos. Todos. Bye, teacher. Lo que he hecho es cambiarlos de grupo. Hoy van a practicar con personas diferentes. Ok. 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 Click on join. Click on join. Very good. Yeah, good. Veamos. Ok. Rosalba, please. Good. Vamos a ver, pues. Yo digo que aquí es así, no sé, me corrigen. I am very happy. Yo no copié la imagen. No. No. No, no le tomé fotos. Tengo problemas con el internet y está bien lento, entonces cuando ingresé, ya la habían quitado. Acá está, señorita, miren. Ahí está, miren. ¡Gracias! Un screen. Sí, un screenshot. Un screenshot. Un screenshot. Un screenshot. Ok. ¿Está? Sí. Ok. 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 el perro es son amigos my mother is teacher 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 the house the house the house Segunda, Susana is a tall girl. Número 3, the dogs are not. Número 3, the dogs are not. Número 4, the dogs are hungry. Número 4, the boys 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 are hungry. Número 5, the boys are hungry. Número 4, the boys are hungry. Número 5, the boys are hungry. Ok, me lo llevo hoy, vamos a ir ahorita, vamos a revisar ahorita. Ok, muy bien, ya estamos de nuevo por acá. Muy bien, muy bien. Ok, terminaron, ¿verdad? Uy, muy bien, vamos entonces. ¿Usted dice nada más una consultita? Sí, diga. Fíjese que viendo ahí en las pantallitas no aparece mi nombre y no se la marca mi teléfono. Sí, eso es. Para que aparezca mi nombre, porque ahí ves el correo no me identifica. Exactamente, pero esa es la configuración de su teléfono, usted tiene que cambiarle nombre a su teléfono. Se va a configuración y ahí le va a ir dando la opción. Los paso a seguir. Sí, le queda de tarea para el lunes, mire, ves, para el lunes. Tiene todavía tres días y parte de esta noche. Imagínense. Ok, vamos, vamos. La número uno sería... ¿Perdón? ¿Qué nos queda de tarea, Ticha? No, a los que no tienen el nombre en el teléfono, lo que aparece es el modelo de su teléfono, entonces cambiarlo a su nombre. Ok, número uno, vamos. I am... I am... I am... I am... I am... Very happy. Very happy. Very good. Number two. Susana... She is... She is a tall girl. Very good. Number three. The dogs... The dogs... The dogs... Are... Are... Are, porque mire, dogs es plural, ¿verdad? Oh... Tom and Mike... Are friends. Are friends, porque estamos hablando de ellos. De Tom y de Mike. Ok. Number five. My mother... She is a teacher. She is a teacher. Very good. My mother is a teacher. The houses... Are... 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 Oh... Sí, porque houses es plural. Muy bien. Plural. Ok. Seven. The boys... Are... 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 Hungry. 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 Lions. 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 Lions are... Are... Porque lions, plural. The doctor... Is... 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 In the hospital. Is hospital. ¿Cómo se dice? Hospital. 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 Yes. She is... She is... Is... Sad. Today. Is... Sad. Today. She is... She is sad today. Very good. Um... The teachers... What is... Significance said? To teachers... Sad. Sí. The teachers... Triste. What? Triste. Triste. Ah, okay. Ella está triste ahora. Okay. The teachers... The teachers... Are... Are... In... No. 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 Cat. The teachers... Are... In... The cat... Cat. The cat... It is red. Red. Very good. Red. Maria. Red. Red. Maria... Maria... Is... Maria... Is... Maria... Is... Maria... Is... My little sister. Yes. The students... The students... Are... Are... In the... Class. The books... Are... Are... In the... In the... Bath. In the... The girls... Is... Are... Are... At the... Supermarket. Are... At the... Supermarket. Good. My pencil... Is... Is... Blue... Blue... My... My father... Is... Is... A... A... Miss... Is... Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. I know. Bye. Acá están las respuestas. Miren. Tal cual ustedes me hicieron. Mmm. Tómenle fotito para que la tengan ahí de referencia. ¿Ok? Uh... I'm very happy. No, todavía no. No, se dice la última palabra. My father is a musician. A musician. A musician. A musician. A musician, yes. A musician. A musician. Supermarket. 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 Ok. Supermarket. Ok. ¿Ya tenemos todos la imagen? Yes, mire. Yes. Vale, me lo llevo al aula entonces. Vamos. Ok. Very good. Yes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Quiero darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo por toda su participación activa y por su asistencia puntual a las videoconferencias. Gracias a ustedes. Los animo, los animo, los animo a que avancemos en la plataforma. Thank you very much. Como es posible. Oh my God. Viernes, sábado, domingo y el día lunes para que el lunes en la conferencia me digan, teach, ya voy por la sección cuatro. Ya terminamos. Ya terminamos. Ok. Bueno. Pero, de todas maneras, no hay videoconferencia mañana, pero estamos atentos en el WhatsApp. Cualquier cosa, ustedes nos escriben y estamos atentos. Ok. Ok. Bye. 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 Have a good night. Bye, compañeros. Bye. 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 Bye, bye.